México, pues básicamente le gusta mucho la arqueología y aquí en la Ciudad de México le gustan lo que son todos los museos, toda la cultura que tenemos nosotros aquí los mayas, los aztecas, todo ello, le gusta bastante eso es lo que más, una de las cosas que más le gusta a la ciudad, pero en sí, le gusta a la ciudad mucho ¿Y sobre los mexicanos? ¿Qué es eso? Mexicaría Yo Son personas muy calorosas y muy afectuosas Creo que es el campeón Bien, otra pregunta, aquí ¿Qué cuándo regresa a México? Por ahí no partir hay más, por ahí vivir igual, si a ver el clima, si a ver el persona Si fuera por ahí no sería, pero todavía no perderemos ¿Estamos ya? ¿Cotestado? ¡Su disfraz favorito! ¡A ver! A ver A ver